La expresidenta argentina visita la Acrópolis de Atenas en compañía de miembros de Siriza, el partido gobernante. Durante su estancia en Atenas, Cristina Fernández explicó que ya de niña sintió un gran interés por la mitología griega y que por ello esperaba con gran expectación poder visitar el Partenón de Atenas. Bajo la guía e indicaciones de los miembros de Siriza, la exmandataria tuvo ocasión de saludar y fotografiarse con algunos turistas y seguidores que coincidieron con ella. Este paseo por la Acrópolis puso el broche final a una visita de tres días en la que Cristina Fernández pudo conocer algunas facetas de la doble crisis griega, la económica y la de refugiados. Y es que el pasado domingo visitó el campo de refugiados de Eleonas en el que viven cerca de 2.000 personas de 18 países, mientras que el lunes la expresidente intercambió opiniones con el primer ministro Alexis Tsipras, que le explicó que Grecia ha pasado por días difíciles durante siete años.